Música Supe al mirarte que amarte sería inevitable Sin conocerte soñaba que fueras así Al verme en tus ojos sentí que también me esperabas a mí Desde siempre Somos el mismo deseo flotando en el aire Dos que en un fuego el destino al fin escuchó Hoy quiero cantar mi canción Escucha mi corazón Llegó el momento De abrir nuestro amor Nuestra verdad Que nadie sabrá Jamás En vidas pasadas tú y yo Nos sentíamos cerca los dos Y al fin te encontré Al fin te besé Mujer Y lloro de felicidad Oyendo esta historia real Nuestra verdad Después de tanto desearte nunca imaginaba Que en la distancia ya estabas deseándome igual Hoy quiero sentir tu pasión Que nace de tanta ilusión Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento De abrir nuestro amor Nuestra verdad Nuestra verdad Que nadie sabrá Jamás En vidas pasada Tú y yo Tú y yo Nos sentíamos cerca los dos Y al fin te encontré Al fin te besé Mujer Mujer Y lloro de felicidad Jodiendo esta historia real Nuestra verdad Nuestra verdad Que nadie sabrá Que nadie sabrá Jamás Jamás En vidas pasadas Tú y yo Tú y yo Nos sentíamos cerca los dos Y al fin te encontré Al fin te besé Mujer Y lloro de felicidad Oyendo esta historia real Nuestra verdad 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? Tengo miedo, ayúdame a caminar Pues nunca solo yo podré encontrar La forma de ser libre, quiero descansar Pensando en ti Duermo el odio pensando en ti Paso el día 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 pensando en ti ¡Gracias! 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 Eran mis noches de invierno gris Cuando menos lo esperaba yo Apareciste en mis sueños tú Como una estrella en mi soledad Desde entonces mi querido amor Alumbrando mi camino vas Alumbrando mi camino vas Desde entonces mi querido amor Alumbrando mi camino vas Yo le agradezco al destino amor Y le agradezco a tu corazón Pues el cariño que ofreces tú Llena mis ansias de amarte más Eres mi sol, eres mi pasión Eres la dicha que vive en mí Eres mi sol, eres mi pasión Eres la dicha que vive en mí Ven amor Yo te pido Ven amor Con tu cariño Que no se pierda la dicha jamás De vivir siempre en tu corazón Que no se pierda la dicha jamás De vivir siempre en tu corazón tempestad Los Baptist Que no se pierda la dicha jamás De vivir siempre en tu corazón Que no se pierda la dicha mamá Y meδή Yo le agradezco al destino amor Y le agradezco a tu corazón Tú eres el cariño que ofreces tú Llena mis ansias de amarte más Eres mi sol, eres mi pasión Eres la dicha que vive en mí Eres mi sol, eres mi pasión Eres la dicha que vive en mí Ven amor, yo te pido Ven amor, con tu cariño Que no se pierda la dicha jamás De vivir siempre en tu corazón Que no se pierda la dicha jamás De vivir siempre en tu corazón No se pierda la dicha jamás No se pierda la dicha jamás No se pierda la dicha jamás